Música Todo empieza en el año pasado Exactamente el día de mi graduación Era un día como todos así Yo estaba con mi mamá Y sentía muchas cámaras Y me sentía al porrar como si hubiera cometido un delito Y era al porrar Lo interesante Ese día fue Conocí mi título Y era de, eh, sí, mi título, guau Y guau, me fui después a las graderías Cuando abro mi título Y veo, esto no es mío Y era de, ¿quién es esto? Y empecé a decir, ¿quién tiene el mío? Y empezamos a hacer un relajo entre todos Y nadie tenía el mío hasta que terminó el acto Y recién me entregaron el mío Entonces Recibí mi título Me fui de mi mamá Y mi mamá con los ojos llorosos me dice Lo logramos Y yo era de, guau Era algo espectacular Mi mamá había reservado una Un almuerzo en el arriero En el que me dijeron que yo Eh, digo unas palabras Yo había agradecido a todos Por lo que me habían apoyado Y estaban ahí Pero yo dije que el título no era mío Ya que el título estaba en nombre de mi abuelo Porque a él era quien le iba El título Porque él era el que me quería ver Con ese título Y todo era por él Fue un momento muy feliz Eh, mi momento más feliz Ha sido cuando he salido del cuartel Ha sido algo que no he podido explicar Con mis propias palabras en ese momento Todas las cosas que había vivido allá Eh, sentía que era una eternidad Y nunca se iba a acabar Lo primero que nos han puesto en el cuartel Ha sido Orden Y es casi lo que a mí no me gusta Porque Estaba acostumbrado a Salir a cualquier hora A hacer lo que yo quiera Como yo quiera Lo segundo era Que aprendí Era saber apreciar las cosas Que nos daban nuestros papás Empezando desde Las caricias La comida Todo eso Extrañé mucho Pero cuando salí Me sentía libre Porque Ya no había quien me controle Y todas esas cosas A diferencia de mis camaradas Yo no había llorado Yo veía Bueno, de alegría también Veía a nuestros instructores Felicitándonos y todo Pero una vez Cuando había recibido la libreta Decía Por esta cosa He venido a sufrir todo un año Y bueno Me preguntaba esas cosas Pero también me llena de orgullo Porque Eh, dice un ciudadano más Que cumplió con el servicio militar obligatorio Y eso es lo que me llena de orgullo Haber servido a mí A la patria Y si me dijeran Otra vez que regrese al cuartel Diría que no Porque No me gusta la vida de un militar Mi único objetivo Que yo pensaba era Llegar a la pro No pensaba más allá Y cuando ya estaba ahí Era de Arraquear algo Porque no No tenía otra Una visión más allá Y A mí me gustaba cantar Y esas cosas Entonces Ya Estudié al colegio Como todo joven Yo creo que Que era la universidad Y Por mi familia Me dijeron ya Ingeniería Entonces me entro en la ingeniería He estado casi ahí un año Entonces Pero a mí no me gustaba Porque No era lo mío No me sentía feliz Al hacer lo que me gustaba Iba sin ganas A la universidad Y todo eso Pero Entonces He decidido Lo que yo quería Comunicación social Y Pero He hecho a las espaldas De mi familia Y cuando Ya estaba en primer año De comunicación Me animo a decirles Y les digo Estoy estudiando comunicación Y Mi papá era de Se enojaba No me hizo nada Entonces ahí agarró Y me dije Yo Esas veces estaba yo Con cabello largo Quería arrastras Y me dice Estás viviendo aquí Y Para vivir aquí Tienes que recortar tu cabello Como varón Así me dije Y yo era de Me burla Y Entonces ¿Qué iba a hacer entonces? Era un pleito terrible Me hice cortar mi cabello Entonces Al final he entendido que ¿A qué venimos a este mundo? A ser felices ¿Qué sé yo cómo? Para otros puede ser una profesión O otro es un estilo de vida Pero Para lo que yo he llegado a la conclusión Todos nos encontramos en el cementerio Después de saber Que tú sales con ella Me agobian Todo tipo de sentimientos Uno de ellos es Sentimiento de culpa Puedes sentirme triste Ante tu felicidad Pero es que Saber Que cada vez pasaremos Menos tiempo juntos Mi amigo Que ya no reiremos De tonterías Me pone triste Claro Es natural Por un tiempo Te tuve para mí Para alimentar Mis ilusiones Por ti Pero debo respetar Que la escogiste a ella Y aunque Con sinceridad Te dije Que esto me hace feliz No puedo evitar Que la realidad De la situación Me ponga triste También te confieso Que me enoja Que no valoraste Todo lo que yo demostraba Por ti Cariño Dedicación Preocupación Tú solamente Lo tomaste Porque así Te lo daba Al final Yo soy feliz Porque hice Y di Todo lo que pude Y sentí Y de eso No me arrepiento Al salir del colegio Yo tenía muy bien definido Lo que quería hacer Quería estudiar Artes Escénicas En la Universidad Estatal En Santa Cruz O si no En Argentina Pero esto No era una forma De vida Para mi papá Él no lo aceptaba Porque decía Que estudiar Actuación No iba a servir Que no iba a tener Cómo sobrevivir Entonces Como yo había hecho Prefas para la EMI Me inscribió A estudiar Ingeniería Al entrar a la EMI Empecé a picotear Entre cada una De las carreras Primero por Ambiental Luego por Industrial Luego por Petrolera Hasta terminar En Ingeniería Civil Me quedé En esta carrera Porque en esta carrera Hay más chicos Que chicas Y yo con las chicas No me llevo tan bien Pero Me da rabia Ir a clases No me siento bien No es lo mío No me gusta Todos los días En vez de ir feliz A la universidad Voy por obligación Y siento envidia A ver a mis compañeros Y que a ellos Si les gusta Lo que están haciendo Y a mí no Si podría volver El tiempo atrás La respuesta Para mi papá Sería un rotundo No Así él se enojara Conmigo Estudiaría Lo que yo Desería hacer El día más cansado Cazador de mi vida Me levanté a las 5 am de la mañana 5 am Y Tenía 4 exámenes Técnicamente 5 Pero Tenía que dar De música electrónica De electroacústica De computación De sistemas digitales 2 Era desde las 8 de la mañana Hasta las 3 de la tarde Estaba increíblemente cansado Sin comer Sin nada Vine a la academia Y estaba totalmente Abrumado No sabía dónde Qué era qué Dónde era Dónde Estaba totalmente Confundido Estaba increíblemente Cansado De verdad No quiero volver A vivir un día así Pero estoy feliz Porque Es lo que Yo quiero hacer Me dice Crea tu vida No permitas Que la vida Te crea en ti Soy desde el colegio Simple, sencillo Algo por lo que todos pasamos ¿Por qué para mí fue tan fundamental E importante Haber logrado escapar del colegio Como yo le llamo? Simplemente me sentí atrapado Entre cuatro paredes Sin la posibilidad de expandirme Siempre pegado a órdenes Normas Tareas Desde muy pequeños Nos enseñan a seguir un solo déjimo Como cuando te piden que pintes un caballo Y tú lo haces de color lila Entonces los profesores dicen que el caballo jamás se pinta de color lila En ese momento Matan tu expansión Para mí Lo mejor que me pudo haber pasado Fue haber logrado escapar del colegio Todo empieza En un día de esos En que Te das cuenta De que Todo lo que Estabas buscando Todo lo que Estabas persiguiendo En realidad No era lo que buscabas Pero Es a la vez como Sentir un desacierto en tu vida Y a la vez Encontrar ese punto eje En donde Tu vida tiene un antes y un después Es como Cerrar un libro Que Que has terminado de leer Ese punto aparte Ese libro Que tienes que cerrar Para Abrir otro Y así También es sentirse bien Consigo mismo Es como Tener otra perspectiva Como Ver el infinito universo Y Darse cuenta Que tu realidad Es diferente Y Bueno Ahora Hago lo que amo Y soy lo que soy Con Colgada de De la luna Y en los bolsillos Era un día Normal Como Cualquier otro Salía de la universidad Con mi amiga Leni Y volví a mi casa Y ahí es donde Lo conocí En la esquina De la 6 de agosto Era alto Rubio De ojos azules Tenía rastras Hasta la cintura Yo le dije A mi amiga Ese es el amor De mi vida Y mi amiga Me dice No Parece un hippie Roñoso Si la verdad Parecía Pero bueno Y Bueno Yo me empecinaba En quedarme ahí A llamar la atención Del chico Él me pedí mi teléfono Hemos empezado a salir Nos hemos enamorado Locamente Hemos vivido Lo mejor del amor Acá Él ha hecho Muchas promesas Que lastimosamente No ha cumplido Él tenía que Continuar su viaje Y yo tenía que Continuar con mis estudios Y él se fue Él se fue a Argentina Nos hemos mantenido En contacto Por internet Y me pidió Matrimonio Yo le dije Que sí Mi mamá No recibió Nada bien la noticia No quería Que me vaya con él Pero yo me he Encaprichado Y él me ha puesto A trabajar Y me ha ahorrado Para mi pasaje Y Nos tenemos que ver En Buenos Aires Un día antes De mi viaje He recibido un mail En el que me escribía No vengas Embaraz a otra chica Y estoy feliz con ella